Bueno, primeramente quiero mandarle un saludo a Eric Fisher, que es reportero de deportes, arriba el Guadalajara, porque ahí juega mi paisano Ramoncito Morales, que también es de Lápida, Michoacán. Así que muchos saludos a Eric por cubrir los deportes y espero conocerlo en persona en cuanto me toque ir a la Ciudad de México. Y aparte es fan de las chivas también él. Está bien entonces, por eso me cayó bien. Pues a ver, platícanos entonces dónde estamos. A ver, platícale, Eric, ¿cómo estamos? Mira, aquí estamos en un cuarto muy histórico que ya es por el gobierno de Estados Unidos, es un cuarto histórico donde ya no lo podemos modificar, o sea, lo estamos dejando en sus condiciones originales. Este es el centro de control de las misiones cuando Estados Unidos inició su programa espacial. Y probablemente las misiones más famosas que se manejaron en esta sala fueron las misiones del Apolo. Y entonces aquí es donde estuvo todo el rollo de cuando tuvimos el problema con Apolo 13, que tuvo que regresar y no finalizó su misión de ir a la luna, ¿verdad? Pero sin embargo, si ustedes ven la película, cuando hay los momentos muy tensos, aquí fue en este cuarto donde se realizó esos momentos. Entonces, aquí lo que les puedo enseñar son los controles en su forma original. Como está viendo aquí, tenemos un sistema de teléfono que aún es en la forma donde se le da vuelta para manejar los números de teléfono, ¿verdad? Entonces, todos los sistemas de control que se alumbran, los sistemas que en ese tiempo apenas estaban sacando los sistemas digitales y luego los números que están allí, ¿verdad? Es algo muy impresionante aquí que hay. Ahora, si ven acá arriba, lo que están viendo es cada misión que se realizaba en esta sala. Se ponía en una ceremonia el parche oficial de la misión. Usted está viendo allá, por ejemplo, allá se ve el Apolo, el Apolo 2, el Apolo 7, el Apolo 6. Entonces, cuando se realiza una misión, llega la tripulación cuando regresan a la tierra, ya vienen aquí y entonces hacen una ceremonia, una ceremonia muy bonita donde ponen todos los parches de su misión, ¿verdad? Hasta la última misión que hubo, ¿verdad? Hasta la última misión que hubo. No más que nosotros ahora tenemos otra sala donde realizamos las misiones de los transbordadores que tenemos ahora y de la Estación Internacional. Entonces, ahí tenemos más de 100 de estos parches de nuestras misiones que hemos realizado. Y por supuesto, me va a tocar también a mí participar en esta ceremonia para la misión del transbordador 128, que se nos va a realizar en julio 30 de 2009, que su servidor aquí va a ser parte de la tripulación. Oye, una pregunta, José, ha salido de la NASA, del Apolo 11 en este lugar, hoy hace 39 años. Y también, ¿cómo se llama? A 50 años de la NASA, me pasó lo mismo que le pasó a Daniel, no se lo juro. No hay problema, no pasa nada. ¿Cómo se llama? Le pasó este… Lo de 50 años de la NASA. Cuéntame una cosa. Para la NASA en sí, estos 50 años que ha habido muchos cambios, ¿no? O sea, una NASA diferente. O sea, las computadoras de aquí, esto era Stereo y Art y ahora es reliquias. O sea, ¿cómo ha cambiado la NASA, verdad? No, efectivamente, es algo muy bonito recordar de lo que hemos logrado, por ejemplo, con el Apolo 11, de ir a la Luna. Y luego también que estamos cumpliendo 50 años de existencia de la NASA, que es algo muy bonito también, que en tan poquito tiempo lo que hemos podido lograr. Porque ahora tenemos una estación internacional que junto con 15 otros países la hemos construido y está en el espacio ahora. Y hemos tenido personas, astronautas allí presentes continuamente por más de cinco años. Entonces, es algo muy bonito, ¿verdad? Y entonces también lo que estamos enfocando ahora es en el futuro, porque ahora estamos diseñando un nuevo transbordador con una arquitectura que no nomás nos lleve a la estación internacional, sino que también nos pueda llevar a la Luna para poder no nomás ir a escoger rocas y traerlas y regresarnos, sino para tratar de desarrollar una presencia de larga duración allí en la Luna para poder desarrollar las tecnologías que se necesitan y testearlas allí en la Luna, que ya es bastante cerca de la Tierra. Y cuando se maduren esas tecnologías, poder lanzarnos al planeta Marte y explorarla allí con personas humanas, no nomás con sistemas de robóticas que tenemos ahora allí. ¿Y te va a tocar ir a la Luna a ti? Ojalá me toque ir a la Luna, porque como le dije, les he dicho a todos mis amigos, mi esposa es de Cotija, y ustedes saben que en Cotija, Michoacán, el queso es muy famoso, ¿verdad? Pues hay que averiguar a ver si en realidad es hecho de quesos la Luna, ¿verdad? Y entonces, si es así, entonces como quien dice, ya le puedo decir a mi esposa que sí es. Gracias.